O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y me rompo la madre, güey. La verdad no lo entiendo. Tiempo de valses, el tiempo sin fin, la, 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 la. Canal Puebla punto com. ¿Qué onda, banda cool? Arrancamos el videoblog. Qué idiota. Arrancamos el videoblog número once. Once. Y nos vamos con las preguntas más estúpidas que hacemos las mujeres a los hombres. Oye, mi amor, pero no entiendo. O sea, aquí en el box... Tírale, tírale, güey, pégale, pégale. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar? No, güey, no, güey. ¿A poco se pueden estar dando en la madre 90 minutos? No, mi amor, cada round dura 3 minutos. Ah, ok. Órale, vamos, vamos, Canelo, vamos, vamos. Vamos, Canelo, en esta round. Oye, oye, amor, espérate. ¿Por qué empezó tan rápido de round a round? Mi amor, nada más descansan un minuto y se vuelven a dar en la madre. Es eso. Vamos, vamos, Canelo. No manches, amor, se ven bien chichos. ¿Por qué tiene la boca como así? Mi amor, es un protector para que no se le aflojen los dientes por los madrazos. Ah, ¿pero por qué? ¿Se le afloja? Sí, mi amor. Ah, por si le dan un putazo. Por si le dan un madrazo, sí. Vamos, ahora sí, Canelo. Oye, no se vale. El Canelo le están vendando las manos. Y, míralos, es truco, no manches. No, mi amor, así es. Tienen que llevar vendas en los nudillos para que no haya ningún problema. Vamos, 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 Canelo. Ay, está bien curioso su chor. Está bien curioso su chor. Sí, mi amor. Y es como la bandera mexicana, ¿verdad? Sí, mi amor, es para que obviamente lo identifiquemos. Oye, amor, ¿y por qué le dicen el Canelo? Porque es pelirrojo, es bueno. ¡Ay! Ay, mi amor, ¿qué te pasa? No te hagas mala suerte a los pinches pelirrojos. No, mi amor, pero aquí no aplica. Oye, no manches pelirrojo. Oye, que anduvo chingando a Marisol González, ¿verdad? Sí, sí. Oye, amor, ¿por qué te interesa tan si no te gusta el box? Sí, me gusta. No, ni te gusta el box. Ya, no te preocupes. Digo, si ya perdió en la selección, obviamente, este cabrón también va a perder. Sí, de hecho. Vamos, Canelo, ya, tíralo, tíralo, güey, tíralo. Espérate, espérate, ¿por qué aparecen las calificaciones del negro arriba? No, son calificaciones, son las tarjetas que se supone que dan los jueces. Son 10 puntos o 9 puntos. Ahorita va a perder el Canelo. Ah. Vamos, Canelo. Oye, como que un knockout. ¿Qué es un knockout? No, 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 no. Pendeja. No, mami, qué buen putazo. Mi amor, apenas voy a iniciar la pelea y todavía ni los presenten. No, el putazo que trae Mayweather. ¿Cuál? Justin Bieber. Ah, no, si buen putazo. No, ma, es Pedrito Fernández. No, ma. Ah, qué chingón. ¿Por qué? Para Justin y nosotros a Pedrito Fernández, es un chingón, güey. De los... Vas que sí. Ah, se cuenta que Pedrito Fernández de la mochila azul era como Justin Bieber. ¿Por qué? Pues igual, güey. De pendejo y sin talento, ¿verdad? No manches, Pedrito Fernández, qué cagado, amor. No manches, qué chingón. Pero ¿qué me dicen de las... Ya hicimos las preguntas estúpidas que las mujeres hacemos con los hombres. Pero ¿qué me dicen de las preguntas estúpidas de los hombres con las mujeres? Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Qué tienes, Rara? Ay, es que estoy en mis días. ¿Tus días? ¿De qué? Y no traje toalla, me está bajando. ¿Toalla? ¿Bajando? ¿Qué te baja? Pues, mi amor, me está bajando. ¿Qué te baja? Y necesito una toalla con alitas. ¿Con alitas? Sí. ¿Alitas de cuáles? ¿Las enchiladas? ¿Las enchiladas? No seas pendejo. O sea, ¿no crees que alitas sí voy a andar caminando así, cabrón? Una toalla con alitas. Ah. Oye, mi amor, siempre he tenido una pregunta. ¿No les duele cuando se la quitan? ¿La toalla? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque el pegamento se la ponen ahí en su deza, ¿no? No seas pendejo, amor. El pegamento va en la ropa interior pegado. No, en la deza. ¿Cómo crees, cabrón? Me la arrancaría. Ay, mi amor, sí, qué rico, sí. Sí, sí, sí. Oye, mi amor. ¿Qué, mi amor? No encuentro el broche. Ah, es que se desabrocha por adelante. ¿Por adelante? Sí. ¿Cómo? Ah, fíjate, es que tiene un mecanismo. O sea, se desabrocha por adelante. Ay, qué pedo. No, o sea, es un mecanismo. Se desabrocha por adelante, los afas. Y ah, tarán, chichis pala. ¿No? Me gusta más el de atrás. Ah, ¿te gusta el de atrás? Sí, siempre supe que eras puto, cabrón. ¿Qué crees, amor? ¿Qué, mi amor? Me voy a poner luces. ¿Luces? Sí. ¿En dónde? ¿Qué pedo? ¿En tu casa? En la cabeza. No mames, Nayeli. Se te puede quemar el pinche cabello con este calor y este pinche desmadre. No mames. ¿Luces? Sí, luces. ¿Y dónde te vas a enchufar? Pendejo. No, no, no. ¡Rayos, idiota! ¡Luces! ¡Pelos de unos colores y de otro! ¡Idiota! ¿Cómo que dónde me las van a enchufar? Enchufala que te van a poner por pendejo. Oye, amor, ¿me acompañas a comprar una sombra? ¿Una sombra? Sí. Ahora, no mames, ¿qué? ¿Vas a hacer brujería o qué pedo? ¿Cómo? Sí, güey, ¿para qué quieres la pinche sombra? Aparte, no mames, está nublado hoy. No, una sombra para los ojos. Sombras de ojos, para pintarme los ojos. ¿Para qué sirve esa madre? Pues para darte color en los párpados, una sombra, sombra, no sombra. Y es que también las mujeres se las ponemos bien complicadas a los hombres. Imagínate como mujer que le expliques a tu novio que te vas a poner un tinte de cabello rubio, medio cenizo, con tonos cobrizos, ligeramente rosado, con un tono oscuro número 7. Obviamente no lo entienden. Y es que es un mundo muy diferente entre hombres y mujeres. Es como cuando los hombres no entienden la diferencia entre tanga, cachetero, calzón de abuelita. ¿Creen que un cachetero a lo mejor es un güey así? Ok, no, pero no lo entienden. Ni tampoco entienden cuando queremos casarnos con ellos. ¡Cásate conmigo ya! No lo entienden porque finalmente son hombres y su cerebro funciona diferente al nuestro. Y es por eso que nosotras cuando hay partidos de fútbol o eventos deportivos, como que no captamos bien porque no son nuestros temas. La verdad sí nos encargamos de joder la vida deportiva de los hombres porque estamos chinga y chinga con preguntas tontas o chuleando a los jugadores. ¡Vamos, vamos, Ra! ¡No manches! ¡Qué pinche guapo está Cristiano Ronaldo, amor! Así, juega chido. Él y Piquela, la neta, están guapísimos, amor. ¡Vamos, vamos, vamos! O sea, ¿y juegan bien o no? Sí, juegan bien. Sí, son buenos. Es que está buenísimo. Bien, 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 vamos. Aparte, ¿sabes qué? ¿Quién es el merengues? No, así le dicen a... ¡Oye, ese güey no trae uniforme! Mi amor, ese es el árbitro. ¡Ah! Sí, va, vamos. Ah, yo dije, qué huevos, ¿no? Porque, o sea, imagínate que justo sería que todos traen uniformes y ese güey por sus huevos va de otro color. Mi amor, es el árbitro. Ay, es que luego así suele pasar. Así me pasó una vez. Porque fui con unas amigas y todas quedamos de ir así de policía a vecina. Y la otra vez llegó como ángel. O sea, ¿cómo llegas de ángel? O sea, si todas quedamos y hasta nos mandamos a hacer... Perdón. Perdón, pero es que estás raro. Ya te enojaste por lo de Cristiano, mi amor. O sea, estas formas nunca logré ponerte... A mí qué madres me importa que esté bueno. No, no, que jode, chido. Me vale. Vamos, vamos. Es que solo quería hacer plática. Pero bueno, si no está bien, vete con tus amigos a ver el partido. Bueno, gracias. Ay, no, pero si te vas, güey, te olvidas de mí, güey. Si te vas, no me vuelves a ver, güey. Te lo juro por Dios. Vete. Pero cuando regreses ya no voy a estar. Pero ándale, vete, vete, vete. Pero a ver, güey. Cuando sea tu cumpleaños ya no voy a andar contigo. Mi amor, mi amor. Mi amor, ¿qué crees? Estoy feliz. Me compré unos tacones de aguja increíbles para la boda de tu hermana. Mi amor, no manches. Se van a lesimar las plantas de los pies. ¿Por qué? Pues no manches, imagínate, se te van a estar clavando. ¿Qué? ¿Acupuntura o qué pedo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué clavando? Pues son de aguja, ¿no? No, mi amor, no seas pendejito. Se dice aguja porque el tacón es muy delgado, pero no es porque esté parada sobre agujas. Ay, no, vengas. Ah, perdón. ¿Qué onda, mi amor? Hola, mamá. Traigo muchísimos pendientes hoy. ¿Qué? No mames, Nayeli. Nunca tienes tiempo para mí, güey. Me cagas. Siempre que tu trabajo, tu escuela. No, pendientes, aretes. Para ver si no quieren comprar aquí en tu casa. Pendientes, aretes. Ah, sí, mi amor, pásale. No manches, amor, tengo que enseñarte mi nueva esclava. No mames, Nayeli. ¿Otra vez estás explotando a gente? No. No mames. No, mi nueva esclava, mira. Es Michael Kors. Ah, es esclava. ¿Tú qué? Esclava. ¿Esclava? Esclava. 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 El príncipe esclava. Esclamaba esclava. Esclava, ¿no? Sí, esclavos. Esclava, ¿no? Esclava. Y es que los hombres muchas veces no entienden. Debería de existir un diccionario creado para hombres con palabras de mujeres y un diccionario con palabras de hombres para las viejas, porque como que no nos entendemos. Oye, amor, ¿me das mi extensión, por favor? Sí, mi amor. Ten. ¿Cómo? Pues la extensión, ¿no? ¿Qué vas a conectar? No, mi extensión de cabello. Otra como esta extensión. ¿Extensiones? ¿Esta también es extensión? No, esta también es extensión. Voy a buscarla. Muchas gracias, banda cool. No se confundan, la verdad es un pedo que los hombres sepan el mundo de las mujeres, pero es lo que los hace chidos, ¿no? Sí, siempre sacamos lo mejor de nosotros, entonces... Todo con ustedes. Ajá. 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 Pues sí, vámonos, ¿no? ¿Va? Bueno. Mi Facebook pon texta con Nadie Salvatori, el Twitter arroba Nadie Salvatori. Y si quieren seguir a Uri... Arroba Uri guión bajo rojas. Puedes mentarle a la madre. Porfa. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.